En el marco de la reunión de la Comisión de Finanzas del Consejo Deliberante hemos recibido la visita de la Secretaria de Hacienda del municipio capitalino, la licenciada Agustina Paza, del Secretario de Obras Públicas, del arquitecto Aldo Montieni, también del equipo de la Secretaría de Hacienda, la Contadora Directora de Renta, la Contadora Blasquez, y también la Directora de Presupuestos. Y en ese marco hemos podido analizar estas dos ordenanzas, ordenanzas muy importantes. Hemos analizado lo que es la proyección de gastos y recursos que tiene el municipio para el año 2022, estamos hablando de un presupuesto de aproximadamente 12.000 millones de pesos que ha destinado, duplicado el gasto en obra pública, las partidas en obra pública, llevando a más de 300 millones de pesos para estos ítems, que tiene un presupuesto participativo con 15 millones de pesos destinados, que además tiene también un programa específico para la lucha contra la violencia de género, que nos parece muy importante, de 6 millones de pesos. Así que en este marco hemos podido con el resto de los bloques políticos, la presencia de todos los concejales, debatir, charlar, discutir los distintos puntos tanto de la ordenanza impositiva como del presupuesto, y por supuesto buscar los consensos necesarios para su aprobación en las próximas semanas. Creo que fue muy importante, sobre todo muchos concejales pudieron evacuar algún tipo de duda, algún tipo de inquietud, y creo que eso sobre todo se busca más que nada dotarlo de la transparencia para que justamente todos los concejales al momento de votar, que sabemos que la impositiva significa los ingresos que va a tener el municipio, y el presupuesto, los gastos o en qué se va a destinar justamente esos ingresos que van a llegar, es importante sobre todo para el normal desenvolvimiento del municipio. Tratando de que estemos todos de acuerdo en este proyecto, de explicar cada uno de los aspectos principales, y bueno, este año con la novedad de que nos acompañó el secretario de Obras, el arquitecto Montiel, para explicar el plan de obras del municipio, así que creo que fue una jornada muy productiva. El porcentaje de aumento ronda cerca del 50%, pasamos de 7.000 millones a 12.000, teniendo en cuenta que el año pasado habíamos previsto una inflación del 29%, siguiendo la pauta nacional, teníamos que cubrir ese rezago y prever una pauta real, digamos, para el año 2022, así que ronda entre, dependiendo de los conceptos, entre el 50 y el 55% de incremento.